Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Ve por ejemplo Valga la redundancia El ejemplo de Koray En el libro de números Entonces mucho cuidado Todos a todos les ha ido mal Entonces tú busca la bendición De Yahweh Busca su protección No busques su ira Busca su protección ahora revisando todas las cartas de Shaul que están inspiradas por el Ruajacodis la carta que más habla sobre la ira es romanos, anótalo la carta que más habla sobre la ira es romanos ahora tenemos amados aquí, hoy tenemos amadas personas que vinieron a conocer de la Torah hoy y bueno, permítanme hacer un breve paréntesis cuando dice carta a los romanos Shaul Pablo, mal llamado Pablo pero es Shaul su nombre en hebreo estaba ministrando a los judíos a los israelitas que habían ya ido a Roma a la casa de Israel muchos romanos como tal se convirtieron pero en sí cuando tú veas carta a los romanos no es tanto a los romanos romanos a los italianos para que se entienda de ahora, no, no, no es a la casa de Israel que estaba asimilada en Roma aparte Shaul visitó a los demás a los romanos a los goyim como tal pero estaba visitando realmente a la casa de Israel paganizada entonces decía yo de todas las cartas la carta a los romanos es la que más habla de la Torah de la ira, perdón vamos a Romanos 2.5 eso ya lo vimos ayer rápido vamos a dar una repasada Romanos 2.5 cuando lo tengan me dicen un homen y nos gozamos dice Romanos 2.5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido o sea que no haces este Shubá atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Elohim deseamos que la ira en Elohim es justicia en el hombre son mil cosas ya lo ministré falta de dominio propio orgullo herido crueldad etcétera etcétera dice el verso 6 el cual pagará cada uno conforme a sus obras entonces la persona se porta mal no obedece a Dios para que se entienda para los muy 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 nuevecitos no obedece a Elohim es lo correcto y entonces viene ira ahora vamos ahí mismo a Romanos 5.9 y vamos a entrar a algo que es la justificación por la fe la propiciación etcétera es muy importante este tema del día de hoy para saber de qué lado estás o ver de una vez si eres salvo o no eres salvo esto no es adivinación eso está en la Torah no se trata de decir bueno no sé si soy salvo quién sabe si amaneceré en el infierno no eso no debe de ser tienes que saber a dónde vas a ir por rajem del eterno aleluya Romanos 5.9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre justificados justi subraya en su sangre por él seremos salvos de la ira a ver todos a una sola voz el nueve o men entonces la ira que tú y yo merecíamos la llevó él en el madero ya se va entendiendo la ira por la transgresión de la Torah que tú y yo merecíamos todos allá y acá merecíamos él la llevó en el madero lo pagó en el madero él pagó las transgresiones a la Torah pero la Torah no ha sido abolida la Torah es eterna aleluya ahora si nosotros hablamos de las autoridades aquí en la tierra la Tanaj la Biblia la Tanaj es muy clara que nos debemos de someter a las autoridades ¿está? esta congregación no se abrió así nada más y a ver qué pasa no tenemos que tener un registro ante el gobierno tenemos que tenemos que estar sometidos si alguien no se somete y empieza a ministrar así nada más y hace un relajo etcétera no está sometido vamos no va a tener bendición de parte del ojín ya también saben por qué entonces esta congregación es bendecida aleluya se tiene que tener todo en orden amados bueno ahora vamos a ver a Romanos 13 ahorita les explico Romanos 13 verso 4 cuando lo tengan me dicen un homen Romanos 13 verso 4 está hablando a ver fíjense muy bien el verso 1 someta sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte del ojín y las que hay por el ojín han sido establecidas a ver todos el 1 fuerte o men ahora después sigue explicando que y vamos a ver el verso 4 porque es servidor del ojín para tu bien de que está hablando policía ejército etcétera 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 porque es servidor del ojín para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada ahora pistola o la metralleta etcétera porque es servidor del ojín para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor del ojín y vengador para castigar al que hace lo malo entonces vemos como la policía la buena policía el ejército en este caso aquí el ejército mexicano está cumpliendo su función van y están patrullando las calles donde hay mucho narcotráfico etcétera 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 y aquí lo dice claramente que el eterno los puso el eterno los puso son principios bíblicos muy fuertes ahora si nosotros nos debemos de someter a una autoridad como lo que está explicando ahí Shaul a los romanos cuanto más nos debemos de someter a el ojín anótalo si yo me debo de someter a una autoridad civil o militar cuanto más me debo de someter a el ojín yo les platicaba que estuve en la 25 abazona militar no soy médico militar pero ahí prácticamente por así decirlo me crié es un decir como médico con cardiólogos muy 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 profesionales con ginecólogos muy profesionales cuando llego yo aquí a Tehuacán hasta la fecha que yo sepa no hay un hospital militar más que hasta Puebla no sé si siga siendo la 25 abazona militar o no parece ser que ya no entonces al estar en la Cruz Roja los militares siempre buscaban si no podían ir hasta Puebla buscaban la Cruz Roja y a mí me tocó hacer amistad con mucho militar acá después fui por muchos años médico de la odontóloga militar de acá de Tehuacán etcétera y platicábamos muy profundo sobre estas cosas de lo que es el sometimiento a la autoridad ellos saben como militares lo que es el sometimiento a la autoridad nosotros nosotros sabemos lo que es eso el sometimiento a Yahweh porque el ojín para los nuevecitos porque hay nuevecitos de dos días tenemos que tener raje si Dios el ojín que es lo correcto el ojín es Yahweh Sebaot el ojín de los ejércitos eso está en la Tanaj porque tiene su ejército de ángeles eso es real así como Hasatán tiene también esos ángeles porque todo quiere imitar a Yahweh nosotros nos debemos de someter entonces debemos ser verdaderos militares Shaul le dijo a Timoteo que era un buen soldado de Yahshua Hamashiach está entonces cuando uno entiende esos principios se somete uno pero cuando la persona no quiere entonces la persona es rebelde no sabe lo que es la disciplina de hecho ya había administrado que la palabra discípulo viene de la palabra disciplina Talmid Talmidim en hebreo entonces si nos debemos de someter a las autoridades aquí en Romanos 13 de la tierra cuanto más nos debemos de someter a el ojín porque voy a poner un ejemplo si alguien transgrede la ley de la tierra entonces está en serios problemas con la autoridad civil y militar en este caso hablando y el militar si un secuestrador se quiere fugar tiene todo el derecho para sacar la pistola y matarlo son principios de la Torah hermanos no estoy diciendo barbaridades si bueno cuanto más el eterno no puede sacar la espada y mandarte al infierno si no te arrepientes es decir la gente por ejemplo si hay una ley de tránsito que dice que tenemos que tener el cinturón de seguridad y entonces si tú no lo traes el policía aunque tenga menos estudios que tú o que yo tiene un silbato ya lo había explicado y él te puede decir párese y tú te tienes que parar o yo me tengo que parar porque transcribimos una ley de tránsito y él es la autoridad pero la gente no 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 comprende nada de eso y por eso la gente se pasa a los saltos y por eso tanto accidente etcétera etcétera no respetan nada no respetan ni a su madre que van a respetar la ley cuanto más la ley del cielo si la gente no respeta un alto no respeta que se tiene que poner el cinturón de seguridad no respeta una autoridad etcétera que va a respetar a Elohim porque no lo conoce aleluya entonces si nosotros fíjense hasta eso hay que ser respetuosos cuando yo voy en la calle y voy con mi maletín para ver a algún enfermo etcétera fuera de Shabbat lógico y un de tránsito ya le toca y me dice pase por favor gracias oficial es decir ser respetuosos con la autoridad pero como la mayoría de la gente les dice de groserías etcétera y entonces ellos mismos toman la defensiva no tú ser respetuoso con las autoridades lo marca la TANAC aquí lo tienes en Romanos 13 aleluya ser respetuoso hay un policía que es muy amable conmigo él siempre está de guardia en un negocio yo no sé no recuerdo qué negocio es pero siempre que paso por mí me saluda con mucho respeto y yo le digo muy buenos días oficial que tenga usted un lindo día sí doctor que le vaya muy bien etcétera ser respetuosos todavía hay gente que vale la pena ¿sabes? me refiero a ellos o sea entonces que tienen que conocer a Mashiach Yashua ahora anoten esto Shaul dice indignado rechaza la sugerencia de que el ojín sea injusto él rechaza eso lo rechaza la idea de que el ojín sea injusto ya expliqué ayer el por qué está habiendo tanta inundación en el mundo entonces Shaul está rechazando la idea de que el ojín sea injusto él rechaza eso ahora pero para que se entienda vamos primero a Romanos 4 ahí mismo Romanos 4 15 si tienen Romanos 4 15 pues la Torah produce ira pero donde no hay Torah tampoco hay transgresión parecería esto como que no se le entiende ¿verdad? pero si se le entiende pues la Torah produce ira es decir dice el Eterno arrepiéntete y si no te arrepientes vendrá mi ira pero donde no hay Torah donde no hay ley tampoco hay transgresión entonces si aquí no hubiera autoridades de tránsito pues no habría transgresión si yo no me pongo el cinturón de seguridad porque no hay ley de tránsito si se entiende eso ¿verdad? si se le entendió porque estos versos los malinterpreta el cristianismo y entonces siempre están atacando a Dios a Elohim y no saben lo que están haciendo porque no es correcto atacar al que nos hizo al Todopoderoso ¿quién se va a poner con el Eterno? ahora en Romanos 3 atrasito 3 5 vamos para allá rápido y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim ¿qué diremos? ¿será injusto el Elohim que da castigo? entonces en pocas palabras está explicando Shaul que nuestra injusticia resalta la justicia de Elohim nuestra injusticia si alguien me es injusto el Eterno lanza su ira y según la explicación que yo di ayer amados a Him amados hermanos es que la ira es justicia de Elohim ¿si se entiende? y si nuestra injusticia adultera pues adultera no te lo aconsejo pero adultera vas a ver la de palos que te va a dar el Eterno por adulterar roba y vas a ver las consecuencias que vas a tener entonces nosotros no hacemos eso guardamos los no solamente los 10 mandamientos sino toda la Torah aleluya amén y si nuestra injusticia hace resatar la justicia de Elohim ¿qué diremos? ¿que Elohim es injusto? entonces la gente a ver ya se lo entendió la gente hace injusticia vienen los palos de parte de Elohim para que entienda ese cabezón que se tiene que comportar y todavía la persona dice ¿pero por qué Dios me mandas esto? y el Eterno le puede contestar mil cosas adulteraste robaste mentiste defraudaste te mentiste con la mujer de tu amigo etcétera 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 nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim repite eso ¿dónde lo tienes? romanos 4 ¿qué? 4 o 5 3 o 5 entonces luego dice Shaul será injusto Elohim que da el castigo y está diciendo hablo como hombre ¿por qué está diciendo hablo como hombre? o sea él quería ponerse a la par él no es Elohim pero me refiero quería decir estoy hablando como hombre que todos somos tentados pero el que resiste la tentación ese es vencedor todos tenemos tentaciones lo importante es no caer y cuando ya está Nismá 1 2, 3 y hasta Malhut de todas maneras la persona sigue siendo tentada pero tiene más fuerza y ya no cae aleluya por eso es importante estar en Malhut armado Sajim eso ya lo expliqué lo encuentras en los audios del alma y el cuerpo ahora nosotros ¿qué dije? éramos hijos de ira es decir nosotros merecíamos ser castigados duramente pero nosotros ya obedecemos las mitbot los mandamientos y entonces ahora somos hijos de Elohim vamos a ver dónde está eso Efesios 2, 3 y es una manera de ir estudiando las cartas de Shaul así aunque sea salteadito por ahora pero se le va entendiendo Efesios 2 verso 3 ¿lo tienen? ¿cuántos lo tienen? entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne o sea hacíamos lo que queríamos y de los pensamientos si éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero ahora ya no ahora somos hijos del Abba Kadosh Abba quiere decir padre por así decirlo Abba Kadosh del padre amado el único que es Kadosh tres veces Kadosh entonces todos antes íbamos en pos de nuestra propia concupiscencia ahora no ahora tenemos el yugo de la Torah pero en Yahshua Hamashih Aleluya Aleluya entonces en Yahshua Hamashih entonces ya no hay un yugo pesado se entiende Mateo 11 no vamos para allá Mateo 11 28 ahora queda claro que tú y yo éramos hijos de ira entonces nadie nace santo nadie nace Kadosh para que se entienda estoy hablando así porque hay visitas y hay muchos nuevecitos conectados Aleluya por favor no te vayas a espantar entonces éramos hijos de ira ahora anoten esto por favor la ira del Ojim es revelada desde el cielo de los de los Shamaim es revelada desde los cielos pero fíjense muy bien lo que voy a ministrar porque está en la Tanaj y esto es muy fuerte la ira del Ojim es revelada desde los Shamaim desde el cielo para los que detienen la verdad anótalo por favor para los que detienen la verdad Aleluya entonces estamos diciendo amada población vean bien lo que dice su Biblia seis días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día es día de adoración es Shabbat ¿sí? y ellos guardan el domingo no guardan el Shabbat están desobedeciendo el Ojim amada población es el Shabbat el séptimo día ve como dice tu Biblia hasta en los calendarios el primer día siempre está marcado como rechón como domingo ¿es así? pero la gente como tiene un velo no ve eso no disierne pero nosotros les estamos hablando y no nada más nosotros sino otros hermanos a nivel mundial ¡hey! amada población vean esto por favor y entonces viene el choque espiritual y entonces empieza el ataque y el doctor Palacios el ruido de Palacios es un mentiroso no es cierto no le crean no es el séptimo día entonces ellos tratan de detener la verdad ahora ¿qué es lo que dice la Danaj que va a venir? bueno nosotros no pedimos mal para la gente yo no nací para brujo para maldito pero como están deteniendo la verdad de Elohim el Todopoderoso entonces les va a venir ira vamos a Romanos 1.18 quiero que lo busquen todos por favor rápido Romanos 1.18 con ánimo con alegría ¡aleluya! Romanos 1.18 cuando lo tengan cuando lo tengan me dicen un amén porque la ira de Elohim se revela desde el cielo desde los chamayín contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad a ver todos fuerte el 18 amén nosotros decimos no, no el homosexualismo no nadie nace así yo te lo digo como médico etc hay dos audios sobre el homosexualismo en la página gozoipaz.mx pero la sociedad dice no, no, no eso es normal no, no cuidado va a venir ira va a venir ira de Elohim no, esos están locos esos que se cubren la cabeza están locos no les hagan caso y hasta las mismas autoridades ahora en todo el mundo están aprobando el matrimonio homosexual etc, etc, etc etc entonces va a venir ira la están buscando la están pidiendo recuerda que la ira es justicia la ira de Elohim es la ira en el hombre es otra cosa es ira cundez tú antes te decían cualquier cosa y explotabas y gritabas y aventabas las cosas eso es era ira era injusticia era cruel le pegabas más a tus hijos de lo que siquiera una nalgadita para que entendieran etc te desquitabas con ellos estabas iracundo lleno de demonios esa es la verdad ya lo hemos ministrado aleluya ahí está el tema de la histeria pero ahora no cambiaste gracias a Yahshua en Yahshua nuevas criaturas somos ¿está? porque ya no vivo yo sino Mashiach vive en mí así dice la Tanaj ahora anoten esto por favor ni un solo hombre escuchen bien esto y escríbanlo ni un solo hombre ignora que habrá un juicio venidero ni uno solo ni un solo hombre ignora que habrá un juicio venidero ¿cómo escribiste? amen todas las personas todas las personas de una u otra forma ya saben esto que va a venir va a venir ira va a venir va a venir juicio de Dios por así decirlo para que se entienda por los nuevecitos y ellos siguen pecando y pecando pero es que miren a ver pongan atención tú dirías pero no acaso los chamulas o otros que estén escondidos por la selva sabrán mira de una u otra forma el eterno les revela porque si no si un solo hombre no supiera que va a venir un juicio entonces el ojín sería injusto al mandar su ira pero su ira es justicia aleluya mira al ser médico hablamos hablo con mucha gente que baja de la sierra o vienen de áreas donde yo ni siquiera pensaba pensaría que hubiera seres humanos es un decir es un decir y todos saben que va a venir un juicio divino y practican la hechicería la brujería la magia negra la magia blanca etcétera cuanta porquería del diablo la religión que tú quieras todos saben que viene un juicio todos tú me podrás decir y el islam lo sabe si el corán habla de eso aunque no son clases de corán es clase de torah y tú podrás decir y el hindú con tantos dioses si ellos lo saben que viene un juicio toda gente ni un solo hombre ignora ya lo notaste que va a venir un juicio ahora hay gente que peca tanto que entonces el eterno los entrega a una mente reprobada ya lo vimos pero vamos para allá ahí mismo en romanos 1.28 entonces la gente no quiere nada de Elohim dicen no Elohim no reina sobre nosotros quien tiene romanos 1.28 y como ellos ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim Elohim si los tuvo en cuenta sabes Elohim los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia recuerda fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de Elohim injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural impracaves no tienen misericordia como el secuestrador acaba con sus víctimas quienes habiendo entendido el juicio de Elohim que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con las que las practican quienes habiendo entendido el juicio de Elohim entienden o no entienden que hay un juicio a ver no escucho entienden o no entienden que hay un juicio toda esta gente no se escucha entienden o no entienden que va a haber un juicio si lo entienden pero no quieren obedecer a Elohim no hay un solo hombre amado no hay un solo hombre en el consultorio llegan muchas almas lógico de lo que de lo que hay en la región muchos hablan zapoteca náhuatl mazateco etcétera yo no sé conozco algunas palabras etcétera pero siempre generalmente llevan su traductor y están diciendo te duele dice el doctor que si te duele la cabeza papá etcétera etcétera y ya en bueno le va a decir a su papá que es esto y esto y eso ya le hablan en náhuatl en zapoteco en mixteco etcétera etcétera y hay varios tipos de zapoteco etcétera bueno todos ellos saben que va a venir un juicio ellos van por un dolor de cabeza pero todo hombre sabe que va a venir un juicio porque si no el juicio la ira de Elohim sería injusta ¿queda claro? ahora tú que conoces esto ¿por qué trasgredes Shabbat? si sabes que va a venir un juicio pon tú ellos están muy ignorantes de muchas cosas y nosotros estábamos igual o peor pero tú que ya conoces todo esto no peques no adulteres no formiques no robes habla verdad no chismes etcétera vive santamente aleluya sigue la tora de Yahweh y vivirás pero si no entonces ¿cómo? ahora la Tanaj dice que escapemos de esta generación perversa la Tanaj muchas veces nos dice salgan de esa generación perversa sálvate de esta generación perversa ¿está? bueno eso fue escrito hace dos mil años ahora fíjate muy bien y ahorita lo van a anotar por favor tú tienes que recordar esto amado precioso por favor tú tienes que recordar que cada generación que ha habitado este planeta ha ofendido a Elohim recuerda eso ahora escríbelo recordemos que cada generación ha hecho cosas abominables nosotros mismos antes pecamos recordemos que cada generación ha hecho cosas abominables desde la fundación del mundo por acá comieron del árbol Adán y Jaba tienen sus hijos y Caín mata a Jebel a Abel ¿es así? ¿lo mató? cada generación a ver repita la frase lean la frase que anotaron por favor todos allá en internet también amén más fuerte aleluya ahora eso no que no se te olvide ahora yo lo que te digo y te lo digo con voz fuerte no sigas pecando si cada generación ha hecho yo no dije que todas las personas dije cada generación porque si ha habido gente en Kadosh pero cada generación la gente ha hecho cosas abominables ha hecho cosas abominables las generaciones nosotros estamos en esta generación y ya no hay otra por lo que estudiamos sobre los jubileos los yobelim no sigamos pecados somos la última generación ya no hay más los niños chiquitos ya lo ministré y no es un cuento los niños pequeñitos o los niños que están en el vientre de su madre ahora mismo ellos poblarán el milenio ya no hay más se acabó aleluya los que estamos ya grandes de edad si el eterno nos quiere pasar vivos al milenio bendito es Yahshua Mashiach y estamos dispuestos a servirle aleluya pero si no entonces el nazal vendrá por nosotros nos transformará el cuerpo pero que estemos con Yahshua ahora cada generación mira por ejemplo esto es como la historia clínica a ver su papá es hipertenso si doctor su abuelo fue hipertenso si si doctor si me consta que fue hipertenso vamos sobre el cáncer usted tiene un pariente con cáncer si mi mamá murió de cáncer si su abuelo su abuela si también tuvo cáncer es lo mismo pero más en lo espiritual tienes que romper maldiciones de brujería y sin que yo les pregunte a los congregantes porque no hay que respetar eso es una cosa muy delicada sabe que roe sabe que pastor mi mamá fue bruja y mi abuela también y me dice mi abuela que ella heredó eso de hacer brujería de sus antepasados te das cuenta hasta donde cada generación ha hecho cosas abominables lo escribiste verdad tú ya no sigas pecando yo ya no sé yo ya no sigo pecando ya no pequemos bastante se ofendió al eterno en las generaciones pasadas por eso Natanak dice confesaban su pecado y el de sus padres ¿está? entonces tú escucha los audios de liberación uno y dos yo me arrepiento de todos los pecados yo renuncio a todo encanto pacto hechizo vudú trabajo de magia negra blanca verde o roja que hayan hecho conmigo o contra mí y te vas hasta la cuarta hasta la cuarta generación arriba de mí es que esas son las enfermedades que casualidad que un cáncer pase al hijo yo atendí aquí hace como 20 años una familia el papá empezó con cáncer después otro hijo con cáncer uno otro con cáncer otro con cáncer otro con cáncer otro con cáncer murió el papá y al mes murió el primero al siguiente mes el otro el siguiente mes toda una familia por cáncer eso es verdad lo que te digo era una familia muy próspera acá en Tehuacán que tipo de maldición Sheidim demonios eso ya lo hemos explicado porque se llama tumor maligno quien es el maligno sino Hasatán Yashu HaMashi le reprenda el hecho de destruir un hígado un cáncer de hígado cáncer de cerebro cáncer en los huesos Yashu HaMashi reprenda todo eso se ofendió bastante bastante en cada generación nosotros somos esta generación no ofendamos más al Abacadosh amémoslo con todo el corazón y exaltemos su nombre y ahora mismo Aleluya Aleluya Hace Shubá Pórtate bien Arrepiéntete no peques más ahora anótenme estas frases que les voy a les voy a dictar amados ahora más que nunca, anótenlo tal cual por favor ahora más que nunca en el mundo se están aboliendo las restricciones del pecado ahora más que nunca en el mundo se están aboliendo las restricciones del pecado ya lo ministré antes se veía un homosexual y era un escándalo ahora si tú y yo le decimos algo a unos homosexuales que se estén besando en la calle el castigo en lo civil va para nosotros pues no para ellos ellos ya están protegidos por eso Yahshua Hamashiach dijo que como en los días de Sodoma y Gomorra como en los días de Noaj de Noé ya estamos en esos días ya estamos cámaras de diputados en todo el mundo entonces entonces ¿quién vota para que se le dé libertad a los homosexuales? porque ellos mismos son homosexuales es un degenere a nivel mundial ¿cómo escribieron por favor? Amen Anoten esto también los hombres se entregan cada día los hombres se entregan cada día más y más a sus preferencias corruptas los hombres se entregan cada día más y más a sus preferencias corruptas anótalo ahora esto en forma más descarada en forma más descarada llevan a cabo la concupiscencia de sus corazones pervertidos si van anotando todo porque tú me vas a ayudar a ministrar a otros Amen a otros nuevos hermanitos hermanas en Yahshua Mashiach ahora voy a decir esta idea tú nada más después anotas como un resumen Shaul Pablo Shaul hablaba de esto de toda esta perversión lógico incluyendo el homosexualismo cuánto más ahora entonces yo dije ayer que en muchas que y lo y en sinagogas no se habla contra el pecado no se habla que viene una ira las personas están en las sinagogas así una irreverencia en las que y lo así como si estuvieran en un club social en un bar etc pero no se le está redargullendo sobre el pecado vamos por favor a romanos uno ahí lo tienen uno diecinueve si aleluya dice uno diecinueve porque lo que de Elohim se conoce les manifiesto es manifiesto pues Elohim se lo manifesto voy al veintitrés y cambiaron la cabot de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de hables de cuadrúpulos y de reptiles veinticinco ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos o men por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas ¿me sigues con el veintiséis? pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y después viene lo de las mentes reprobadas entonces Shaul hablaba claramente contra el homosexualismo nosotros somos discípulos de Yahshua Hamashiach nosotros hablamos contra el homosexualismo pero que están haciendo las autoridades a nivel mundial no de un país mundial están haciendo no están bien los hombres homosexuales que tengan más libertades es una cegadez del pecado terrible eso va a traer ira eso va a traer ira ahora bueno el hombre busca todo esto está buscando el pecado y está buscando la misma ira del ojín entonces el ojín dice bueno tú buscas el pecado bueno te entregó a Hasatán y eso ya lo hemos visto en segunda teosalonicenses lo hemos visto acá en las mentes reprobadas ahora una pregunta 20 siglos antes de esta época Shaul escribió esto hace 20 siglos la cosa ha cambiado no va peor todavía es decir que hay un libertinaje terrible ahora hemos ministrado acá en gozo y paz que ninguna religión salva no salva ni el judaísmo con sus mandamientos de hombres salva Yahshua Hamashiah obedeciendo la Torah tampoco salva la Kabbalah ¿sabías que una de las religiones más fuertes ahora es la Kabbalah? creer en la reencarnación etcétera 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 no salva eso eso es mentira salva Yahshua Hamashiah entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer esto tiene que haber una respuesta bueno he ministrado en Pesach si tú escuchas otra vez el audio de Pesach está en español e inglés nosotros fuimos comprados por Yahweh quien es Yahshua fuimos redimidos por Yahshua ya expliqué sobre la sangre de Mashiah Yahshua los profetas hablaron de Yahshua Hamashiah ahora vamos a ver por favor esto entramos a cosas algo también profundas Romanos 5.9 vamos para allá otra vez cuando tengan Romanos 5.9 me dicen un homen amados pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira a ver todos o men ahora eso de justificados tiene mucho mucho que decir vamos a ver que dice la Tanaj el Mashiah que sabemos que es Yahshua ahora que significa anótalo que significa estar justificados porque tiene que tener un significado pone signos de interrogación que significa estar justificados bueno la respuesta es significa ser perdonados y aceptados como justos y debemos de ser justos porque porque dice que ya estamos justificados sí pero qué significa eso que fuimos perdonados y aceptados como justos amén entonces tenemos que guardar Torah ahora cómo podemos ser justificados en Yahshua Hamashiah bueno creyendo en él lógico creyendo que él se entregó por nosotros eso lo marca la bendita Tanaj ya ministré que la palabra fe en hebreo quiere decir creer confiar y obedecer y ya ministramos también muchas veces que la Tanaj dice que los demonios creen y tiemblan pero la humanidad no tiembla los diablos saben Yahshua Hamashiah les reprenda saben que viene un juicio y que ellos no tienen perdón cuando se está ministrando a una persona que está muy poseída por demonios los demonios empiezan a sufrir ahí bendito es Yahshua Hamashiah nada más al escuchar el nombre de Yahshua Hamashiah por eso cuando Yahshua Hamashiah los expulsaba antes de eso has venido antes de tiempo para atormentarnos así está escrito has venido antes de tiempo para atormentarnos porque los demonios son atormentados por el nombre Kadosh por Yahshua Hamashiah ahora si los demonios creen y tiemblan porque eso dice la Tanaj ve la humanidad la mayoría de la humanidad ni cree ni tiembla ni nada cuando Yahshua Hamashiah muere ya ministré eso empieza que las piedras se partieron si las piedras se partieron la humanidad no se parte no entiende lo que es ese sacrificio entonces la expiación de Yahshua eso anótenlo la expiación de Yahshua porque eso es Torah la expiación de Yahshua eso constituye la base de nuestra justificación y gratis es por gracia de eso es gratis de eso vamos a ministrar después entonces esto es así como dos más dos pero esto es más que otra cosa es espiritual yo estoy justificado por Yahshua Hamashiah fui comprado a precio de sangre pero como es eso si entonces con su sacrificio y yo obedeciendo la Torah entonces soy aceptado por el Ojin como justo ante su presencia aleluya ahora recuerda que todos tenemos defectos y cometemos muchas torpezas empezando por mí pero que no cometamos pecado es muy diferente eso Amen ahora vamos a Romanos 3 y vamos a entrar a algo profundo Romanos 3 verso 24 al 26 cuando lo tengan me dicen un Amen Romanos 3 24 quien lo tiene siendo justificado subraya gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yahshua Hamashiah a quien Elohim puso como propiciación ¿te acuerdas el propiciatorio? a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia en lugar de la ira la sangre de Yahshua a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados entonces él tuvo mucha paciencia de ti y de mí y pecábamos y pecábamos y volvíamos a pecar y él tuvo paciencia 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 hasta que llegó un momento en que dijo no tú vas a caminar bien y tuviste un accidente o nos enfermamos o nos pasó algo nos dice hasta aquí llegaste ¿quieres obedecerme Torah o te pierdes? y decidimos seguir su Torah ¡Aleluya! Ahora con la mira 26 de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yahshua Hamashiach entonces esto 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 es muy vaya fácil de entender así con con ojos hebreos para manifestar en ese tiempo su justicia en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que justifica a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Yahshua entonces ya te justificó ya no sigas pecando no trasgras el Shabbat guarda bien las fiestas guarda la santidad tú que no has entrado los pactos entra todos los pactos aleluya ahora una pregunta anótelo que significa propiciación porque aquí dice que él era la propiciación Yahshua que significa propiciación es un sacrificio anótelo esta es la respuesta amados es un sacrificio que anula la ira te acuerdas del propiciatorio donde debería caer la sangre todo eso lo vimos en los cinco libros de Moisés la Torah que es propiciación es un sacrificio que anula la ira por medio de la expiación del pecado y la anulación de la culpa aleluya tú y yo merecíamos la muerte según la tanaj no son inventos de hombres mucha gente piensa que la biblia son inventos de hombres no no es que no saben lo que dicen se están maldiciendo más de lo que ya están ahora para que se entienda mejor entonces esto si tú estás entendiendo esto si no lo entiendes vas a revisar tus apuntes vas a revisar el video vas a revisar el audio y entonces vas a decir pero que estoy haciendo estoy transgrediendo el Shabbat no estoy guardando bien la Torah le estoy jugando el payaso estoy así de irme al infierno en una ira o que el eterno lance su ira en cualquier momento y me termine no hagan eso no hagan eso por favor no no hagamos eso guardemos bien la Torah aleluya yo sé que hay Kadoshin acá pero queremos que todos sean Kadoshin yo sé que hay Kadoshin allá santos para que se entienda pero todos debemos ser Kadoshin amén el ser hombre es guardar la Torah no somos machos no se nos caen los pantalones por no tener dos tres mujeres yo tengo una y soy feliz se entiende aleluya pero el diablo mete mil ideas que si no tiene uno dos tres mujeres es un maricón etc no hagas caso a eso haz caso a lo que dice el eterno vamos a Yohanan primera Yohanan primera de Juan y primera de Yohanan capítulo 2 verso 2 y 3 y seguimos explicando sobre la propiciación es que esto es Torah lo que yo te estoy explicando ahorita es Torah es el Brijadashah pero es Torah ¿quién tiene primero de Yohanan 2 verso 2 y 3 ahora y él es la propiciación su raya propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo pero no todo el mundo quiere Torah a ver todos el 2 Amén ahora si tú entiendes esto entonces ya no vuelves a pecar de loco vuelves a pecar de loca vuelves a pecar porque entonces si estarías en la ira en la mira de la ira de los dice el 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos fuerte todos el 3 con gozo bueno aquí dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos ahora este tema de la ira con la explicación de ayer y la explicación de hoy ya tú ya tú y yo ya conocemos quién es el Elohim no lo vamos a poder entender todo porque él es el todo poderoso él es inmenso pero si le conocemos guardamos sus mandamientos así de fácil ayer te ministré y hoy también sobre la ira tú entiendes eso que ya no debes de pecar no pecas como no y guardas los mandamientos entonces el eterno te guarda de la ira y se acabó entonces porque tanto miedo porque viene la tribulación no tenemos que tener miedo aleluya él nos guardará a él nos va a él nos va a guardar pero va a guardar al remanente nada más al remanente al que le hace al payaso eso no no lo va a guardar aquí lo dice la tana ahora anoten esto al ser de Yahshua no peco al ser de Yahshua no peco al ser de Yahshua no peco amén como como escribiste como ya porque guarda sus mandamientos porque ya le conoces está escrito todo esto guardas le conoces guarda sus mandamientos no le conoces no guarda sus mandamientos esto no es una cantina es una quejila se viene a aprender de la Torah para que para conocer más a Elohim a Dios a Elohim y entonces conocemos sus atributos el amor el bendice pero el va a lanzar su ira y de hecho la ha lanzado siempre que pasó cuando coraj se reveló contra Moshe porque dice que se reveló contra Yahweh se abrió la tierra y se lo tragó eso es ira entonces la ira se ha derramado todo el tiempo porque su ira es justicia su ira es ahora el pagó Yahshua pagó las transgresiones que hicimos tú y yo de la Torah ya no debemos de pecar más vamos a 1 Tessalonicenses 1 10 1 Tessalonicenses 1 10 y voy terminando ahora por favor si tú dudas de que te va a salvar de la ira quiere decir que sigues pecando hay algo ahí que hay que rascarle y quitarlo aleluya ¿quién tiene 1 Tessalonicenses 1 10 y esperar de los Shamaín la ira no ya dijimos que la ira se manifiesta desde los Shamaín pero para los que son obedientes dice y esperar de los Shamaín a su hijo al cual resucitó de los muertos a Yahshua a Hamashiach quien nos libra de la ira venidera aleluya a ver todos amen ahora siempre mira cuando alguien predica así va a haber gente que va a atacar por internet no ese barbón está loco no le hagan caso jajaja ahora anota esto que te voy a explicar la idea de Hasatán anótalo la idea de Hasatán Yahshua Michelle reprenda ha sido siempre apartar a la gente del camino de salvación siempre ha sido con mil religiones inventadas o más son millones de religiones en el mundo ahora sabemos que el único camino para salvación es Yahshua Mashiach ahora escucha esto y después anotas una idea mira ni nuestro conocimiento del Mashiach Yahshua fíjate muy bien lo que expliqué ni nuestro conocimiento de la de la Torah tú puedes saberte los 800 audios 700 audios de memoria pero ni siquiera eso nos salva es por gracia aleluya entonces no vamos a lograr entender totalmente quién es Elohim tampoco nuestro servicio nos salva por más que yo te predique y sude y venga y me desvele y por teléfono y internet etcétera etcétera eso no me salva eso es un servicio a Elohim pero nada de eso nos puede salvar porque mira en el catolicismo romano se piensa y amamos a los católicos por eso le estamos hablando que vengan a Yahshua Mashiach y que guarden la Torah el Shabbat si no ni nos molestáramos en eso pero ellos piensan que mientras más obras son más salvos y mientras más limosna más salvos y mientras más dan de comer a los pobres más salvos no, no es así no, no es así Elohim detesta el pecado anótalo Elohim aquí en la Tanaj en toda la Biblia en toda la Tanaj Elohim detesta el pecado ahora pon dos puntos y seguido o como un punto y seguido más bien la gente busca el pecado ve con ligereza el pecado ahora voy terminando Elohim Yahshua Hamashia Él es fuego consumidor Él es fuego consumidor anota esto también te va a servir entonces tengamos gratitud y temor a Yahweh una persona que tiene gratitud no vuelve a pecar ya no viene un hermano X acá a la congregación apenas me acaban de dar el aviso es que se sintió se sintió de que de que le llamaron la atención ay pobrecito y si hubiera estado en el colegio militar se hubiera sentido también una patiza le hubieran puesto ahí si me entienden estamos tan ridículamente Yahweh Sebaot el ojín de los ejércitos Él es el que manda aleluya se sintió cuántos años tenía este angelito acá desde el primer día que se abrió la congregación tremendo se sintió estamos tan lejos de llegar a la santidad o están tan lejos algunos de llegar a la santidad de ser soldados realmente de Yahshua Hamashi estamos tan lejos a veces vamos a Hebreos 12 verso 28 y 29 Hebreos 12 verso 28 y 29 ¿quién lo tiene? a ver esperamos otros segundos Hebreos 12 verso 28 y 29 verso 28 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud subraya y mediante ella sirvamos a el ojín agradándole con temor y reverencia porque nuestro lojín es fuego consumidor a ver todos el 28 29 amados aquí amen es fuego consumidor entonces hay de ti o de ti o de ti o de mí no es una advertencia fea no es que conocemos quien es el ojín si nosotros le llegamos a fallar no no le fallemos ahora nosotros tú tú ya conoces ahora que es la ira del ojín tienes ahí el tema de ayer el tema de hoy y cómo se va a manifestar y cómo se manifiesta la ira del ojín entonces qué conclusión podemos sacar de estas dos charlas o ministraciones seamos kadoshim seamos santos guardemos la santidad guardemos la torah y viviremos y entonces el eterno nos libra de la ira aleluya si no ira vendrá ira vendrá la ira de todas maneras va a venir y ha sido desde hace siglos se ha manifestado mira desde que Adán y Eva comieron del árbol decía Yocaín mató a Jebel Abel después vemos la historia que ya hemos repasado pero yendo a la historia universal guerras más guerras más derramamiento de sangre guerras más guerras más guerras ahorita la maldad está las autoridades pueden decir una cosa a nivel mundial pero la maldad va a seguir pueden poner más policías la maldad va a seguir pueden mandar más elementos del ejército aquí en México y en todo el mundo la maldad va a seguir nadie la va a parar está escrito el hombre busca sus propios con placer sus propias concupiscencias su sexualidad no controlada en lo kadosh lógico está pervertido lleno de demonios robar el fraude ahorita lo leíamos en el teguilim en el salmo la maldad va a seguir va a seguir están en todo el mundo bendito se la va a kadosh están reuniendo elementos o sea gente que quiera servir en el ejército en la policía están perfeccionando todo eso la maldad va a seguir nadie la va a parar la humanidad es un tren descarrilado porque no cree en el ojim Israel y me da pena decir esto tiene más confianza en su ejército que en el ojim ahora actualmente antes invocaban a Yahweh ahora ya prácticamente no yo no digo que todos pero si tienen más confianza en el armamento si no velo y nosotros bendecimos a Israel porque somos Israel no podemos maldecirnos a nosotros mismos pero es una vergüenza que se tengan no es que ya tenemos esto es que ya tenemos el otro y es que ahora ya hay un avión no tripulado es que esto es que el otro en la época de Jeremías estaban viniendo viendo venir al ejército de Nabucodonosor y Jeremías le decía al rey arrepiéntete e invoquemos a el ojim invoca el ojim pero no no hizo caso y entonces tú sabes la historia lo ministramos en Jeremías llegan agarran al rey a sus hijos en camino a Jericó prácticamente los llevaban a Babilonia Nabucodonosor los mata a sus hijos y al rey lo pone ciego esa es ira nosotros no queremos acabar así si hubieran hecho caso al profeta Jeremías otra cosa hubiera sido ahora hagamos caso a los que el eterno ha levantado como profetas para atalayar al pueblo en santidad no pidiendo dinero en santidad y dando buen testimonio buen ejemplo cada uno de los rohim a nivel mundial entonces todos en santidad seremos salvos de la ira cierra tu tanaj por favor este es un tema demasiado delicado bendito es el nombre de Yahweh ahora vamos a ponernos de pie amados ajín bendito es Yahshua Mashiach déjame orar tú escucha la tefila con toda reverencia vamos a hacerlo abacadosh no repitas conmigo solamente escucha la oración abacadosh en el nombre bendito de nuestro Adon Yahshua Mashiach Abba hemos entendido que es tu ira nosotros no queremos probar eso nosotros queremos tus caricias tu protección tu amor tu bendición tu sustento la protección de todo lo que ha de venir queremos que nos guardes de la tribulación y de la ira y nosotros hemos aprendido abacadosh que tú fuiste propicio a nosotros y tuviste raje en compasión de nosotros nosotros hicimos teshuva arrepentimiento y por eso estamos acá guardando en Shabbat Abba a los que no guardan bien la Torah apártalos para que no venga tu ira sobre los rebaños apártalos Abba llévatelos y trae más almas que te amen con todo su corazón con toda su alma con toda su fuerza con toda su mente y con todo su ser todo todo acabará y a su Mashiach o men ve o men y y y y y y y